No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estabas en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. No, no te preocupes conmigo, aquí todo sigue igual, como cuando estaba en tu lugar. ¡Ay, Dios mío! 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 Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hoy, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Yo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!